Oh Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos a Overwatch Y bueno, eh... Tengo buenas y malas noticias La buena es que si puedo jugar Overwatch La mala es que si lo grabo se pierden muchos FPS Por lo cual en este video no voy a ponerme a jugar Ni a grabar mucho menos, ¿no? Por alguna extraña razón Supongo que es mi procesador Porque la tarjeta gráfica no pide De hecho el juego no pide muchos gráficos Este, ya lo he estado jugando Como ven ya soy nivel 6 en la puerta aquí arriba dice Ok Este... Está bastante padre, está muy muy divertido el Overwatch Pero como les comento Si me pongo a grabar mientras juego Mientras hay disparos y movimientos Y esto y aquello, pues se pierden los FPS A mi no me da lag, pero se pierden FPS En este video lo que vamos a hacer Va a ser abrir cajas que he reunido 4 Porque ahí creo que ya me chingué 2 Vamos a ver que me dan, ¿vale? Vamos a ver la primera Ay wey, a ver que es esto Desenyata Ah, es un spray, muy bien ¿Qué es esto? Pose de victoria Mmm, no está mal Campo de minas, spray Ah, pues aquí es este, me da igual Y spray de Reaper Bueno No está mal Vamos con el que sigue Vamos a ver que nos da Pongamos chonguitos A ver que nos dé algo bueno Uy, no mames Ah, Bastion Déjenme decirles Este pinche héroe Bastion Es una Órale, mira el robotzota ahí atrás Jajaja Bueno Como les decía Bastion Es una pasadez de lanza En este juego Es una maldita pasadez En serio Ay wey, este ni se ve Ah, es de Bastion También Torbjorn La torreta Ah, ¿por qué no? Nunca pongo sprites Pero bueno De Farag Que es su ojito Muy bien Y Este sí Cono wey Todos los héroes Armadura robótica Uh Ah wey, está bien chido Me lo voy a equipar de una vez Aquí está Ya se cambió arriba Está bien chingón Vamos con la otra Vamos a ver que nos da La siguiente cajita Arre Arre machirito Uy No mames Jajaja Es cuando se burla Está padre Este de Senyata Me lo voy a llevar Claro que sí Miren este Es el Wingstone De diseño verde Ah, está bien chido Lástima que no me gusta Tanto el Wingstone La neta Spray preliminar Este wey Que cada reto Me están saliendo Sprays de este wey Y este Uh, es la Widowmaker Está bien chido La verdad Si me gustó Vamos a ver Al último A ver cuál nos toca Ya para último A ver, aguanten Tengo un Amos 1 de Victoria Está bonito Me lo llevo Luego tenemos este Reinhard Casco Spray Ah, está bien chingón Me encanta Reinhard Ok, es sonido Y es sonido Bueno banda Pues hasta aquí Voy a dejar este video Como pueden ver Pues ya abrimos Las cajas que teníamos Y pues si te llego Al tener un poco más De más cajas Pues ya Las verán ustedes ¿Verdad? Cámara bandita Nos vemos en la próxima Bye bye